Nosotros mostramos por lo menos satisfacción en algunas áreas que han sido evaluadas tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Fundamentalmente en el nivel primario, ustedes saben que se evaluó ciencias naturales y ciencias sociales que no habían sido evaluadas en el 2016. Por lo tanto, la comparación que tenemos allí con nosotros mismos tiene que ver con el operativo llevado a cabo en el 2013. En el campo de las ciencias sociales, tenemos en el 2017 una diferencia positiva en función de mejores respuestas de los chicos de 19,7 puntos sobre el operativo ONE del 2013. Y en el caso de ciencias naturales, es una diferencia de 22,9 casi 23 a favor de respuestas efectivas dadas por los chicos satisfactoriamente. En el caso de la escuela secundaria, en las evaluaciones sobre lengua, en realidad obtenemos un puntaje superior. En el caso del operativo Aprender, que ubica Córdoba, en el 70,3 puntos, o sea, 70% de los chicos que participaron en este operativo logran respuestas satisfactorias o de nivel avanzado. En el 2016 había sido el 61%. En matemática persisten nuestras dificultades, es una problemática de orden nacional, pero eso no nos tranquiliza, muy por el contrario, nos pone el desafío de continuar trabajando a pesar de que hemos aumentado tres puntos respecto del 2016. Pero obviamente decir que solo el 42% de los estudiantes que finalizan el sexto año logran estar con respuestas satisfactorias o en el nivel avanzado, sigue siendo una insatisfacción en términos de no lograr con las respuestas adecuadas para que nuestros alumnos puedan efectivamente adquirir las capacidades que supone el ejercicio de las matemáticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!